El Ayuntamiento ha aclarado una información que había publicado sobre la petición de un galardón para Pepe de Lucía. En concreto, el consistorio ha comunicado que solicitará al Ministerio de Cultura la concesión de la medalla de oro al mérito de las bellas artes para el artista algecireño hermano de Paco de Lucía. Así lo trasladó el alcalde a la Junta de Gobierno local, que ratificó la propuesta de forma unánime. El alcalde ha destacado que Pepe de Lucía representa el legado de la gran saga de artista de los Lucía. De su trayectoria, el primer Edil recuerda que en el año 2003 obtuvo un Grammy latino en la categoría de Mejor Álbum Flamenco.